¿Qué tal mis amigos? ¿Qué tal? Una vez más Pesca Jiménez aquí En la busca de los Bluefish Miren el amigo Melvin Doblete señores Doblete, doblete, miren Esto está de maravilla señores Un saludo ahí para todos los Para todos los escritores del amigo Jiménez Pesca Jiménez Miren señores, doblete Doblete señores Es increíble Vamos señores En busca de los Bluefish Saludos, saludos señores